No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Damos comienzo a un nuevo programa de Tigre Minuto Cero, con toda la pasión por el matador de victoria, para hablar lo que dejó la derrota por la fecha número uno de la Superliga, también las diferentes categorías que disputaron sus partidos la semana pasada, y toda la información, como siempre, la previa junto al hincha matador. Así comenzamos. Esto es Tigre Minuto Cero. ¡Gracias! El último viernes, antes del partido entre Tigre y Vélez Sárfil, compartimos la previa junto al hincha del matador de victoria. ¿Auspicia esta nota? Ari Dulce, Sociedad Anónima, Harinas, Azúcar, Sal, Aditivos, Materias Primas, Avenida Avellaneda 4635, Virreyes, 4714-0909 y 4714-4350. ¿Volvió el fútbol como tenía que ser? Bueno, por suerte volvió el fútbol, empezó la Superliga, con un Tigre totalmente renovado, con un técnico que ya es conocido de la casa y con muchas expectativas para pelear los puestos de arriba. ¿Qué opinión tiene un hincha como vos? La verdad que te digo, más que un hincha parecés un periodista, porque me estás haciendo un análisis muy importante. ¿Qué opinión tenés con respecto a los refuerzos? Algunos quizás ya conocidos. ¿Qué opinión es buena? Algunos hay que esperarlos. Hay otros que, bueno, ya sabemos quién es Charini, ya sabemos quién es Estracualur, si ya lo conocemos. Este chico, Matías Pérez García, es de la casa prácticamente. El defensor que vino de Temperle también. Bueno, hay que esperarlos, hay que esperarlos. Las ganas las tienen. ¿Con fe? ¿Le sobra fe al equipo, decís? Al equipo le sobra mucha fe, a la hinchada le sobra mucha fe, al técnico más que nunca. Y bueno, sobre todo quiero felicitar a aquellos jugadores inferiores que se quedaron a pelear el puesto, que realmente sienten los colores. Muy bien, me parece muy bueno que lo destaques y lo tengas en cuenta. Sí, sí, por supuesto. Siempre hay que aportar a las inferiores, como los grandes clubes, como los Tigres. Tigres es un club grande, a pesar que a muchos no les guste, pero Tigres es un club grande. ¿Cómo ves este nuevo plantel? ¿Qué análisis podés hacer? Mirá, el análisis es muy... Yo en realidad no puedo hacer un análisis muy profundo porque no he venido a verlos amistosos. O sea, no conozco demasiado a los jugadores. Recién ahora los voy a ver por primera vez, conozco algunos así por el nombre, pero tengo confianza en el buen ojo de Caruso. ¿Confías plenamente en él? ¿Crees que eran los refuerzos? Como él nos decía en varias notas, que eran los refuerzos que él estaba buscando para este Tigre. Mirá, a Caruso le debemos muchísimo. Si estamos donde estamos es gracias a él. O sea, no se equivocó en su momento y espero que no se equivoque ahora tampoco. Vine con mi hija, mi sobrina, el novio de mi hija. Bueno, lo sigamos siempre a Tigres. Justamente eso te iba a preguntar, ¿con quién es venida? Ya me lo dijiste. Tema, el novio de tu hija, te lo voy a preguntar. ¿Hincha también de Tigre o viene a ser el aguante? No, no, hincha de Tigre, sí, sí. Como tenía que ser, ¿no? Si no, no entraba a casa. No, obviamente, no, no. Todo hincha de Tigre. Te llevo a lo futbolístico a preguntarte este momento. ¿Cómo lo ves a Ricardo? ¿Le tenés fe con los refuerzos? Yo sí, al gordo sí le tengo fe. Sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta, siempre me gustó. Tiene su carácter, pero bueno, me gusta. ¿Cómo crees que va a salir hoy este partido? Uno siempre se, qué sé yo, espera que se gane, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ojalá que sí. Será bueno. ¿Algún pálpito con algún jugador, con algún refuerzo? Alguien ahí en la delantera también que se esperan muchos goles, ¿no? De Stracoalurzi. Pero le tengo un cariño al enano. Seguro, sí. Al enano sí. Siempre la fe intacta, Caruso, en todas, todas con él y vamos a salir adelante y vamos a obtener buenos resultados. Hoy debut, ¿qué esperás? ¿Cómo esperás que sale este partido frente a Vélez? Es un equipo nuevo, vamos a ver qué pasa, pero siempre, la fe siempre intacta y vamos a ganar. Con respecto a los refuerzos, ¿qué pensás? ¿Que estuvo bien? Está bien, renovar, jugadores que pongan huevo, que vengan de abajo y yo pienso que nos va a ir bien. ¿Lo toma positivamente entonces el hincha matador? Sí, positivo, siempre positivo y siempre bancando al matador. ¿Siempre por Tigres se hace todo? ¿Se viene lloviendo? ¿Se sale rápido del laburo unos minutos antes? Siempre, siempre. En realidad, bueno, yo por tema de horario hace rato que no estoy viniendo a la cancha, pero bueno, venimos de años. ¿Sos la cábala entonces hoy en el debut? Esperemos, esperemos. Siempre que vengo con lluvia ganamos, así que bueno, estamos rogando que cuando entremos que se largue la tormenta con todas y Tigres gana. ¿Qué esperás de este nuevo plantel, de esta nueva cara en el equipo? Es acompañar a Caruso, acompañar al más grande porque la verdad que es lo que siento, es el más grande. Las decisiones de él, siempre el hincha atrás, confiando plenamente, ¿no? No me interesa, confío 100% en Caruso, 100% en Caruso. ¿Cómo crees que sale hoy ante Vélez? ¿Un pálpito? 1 a 0, 1 a 0. Tranqui, perfil bajo y vamos con Tigres. Ojalá que así sea y que se siga incrementando, de 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 cada partido, ¿no? Esperemos, esperemos. El tema acá es apoyarlo a Caruso, apoyar a la comisión, apoyarlo a Caruso, que Caruso no viene a robar a Tigres, Caruso viene a dar. Caruso te da, te da. Entonces, le puede salir mal, obviamente que le puede salir mal, pero yo sé que lo está haciendo de acá, entonces, vamos con Caruso. No te olvides que podés participar por la camiseta del Club Atlético de Tigres, gentileza de los amigos de Joma Argentina, a través de las diferentes redes sociales de Tigres en Minuto Cero, o enviando tu nombre y apellido, tres últimos números del DNI, a tigresminutocero.gmail.com. Hacemos la pausa y venimos con mucho más. Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas, Flanchu Kids, salón de entretenimientos, ubicado en Avenida Avellaneda, 2962, entre Lugones y Zarratea. Cuenta con máquinas de tickets, de peluches, de premios y la mejor diversión para los más chicos. Abierto todos los días. Para más información, seguinos en nuestra página de Facebook, Flanchu Kids. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Levervines Raíces, 115 años junto al Club Atlético Tigre. Avenida Italia, 1527, Tigre, teléfono 4731-5311-4749-0618. O por nuestra web www.levelprop.com.ar La Croagines, Constitución 508, San Fernando, teléfono 4-744-3810. Este bloque es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228, Victoria, teléfono 4-744-5418. En un partido de tono discreto, Tigre no pudo superar el conjunto bendizano el último fin de semana en la primera fecha de la Superliga del torneo de primera división. Si bien el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi contó con las mejores ocasiones, especialmente en los primeros 45 minutos, no lo supo definir en los metros finales. Fue así que en la segunda parte, si bien contó con pocas ocasiones, fue el conjunto velezano que a través de los errores del conjunto del matador de victoria, supo capitalizar y convertir tres goles que en cierta forma marcan una tendencia con respecto a lo que fue durante el partido y a las pocas llegadas del equipo visitante. Después del encuentro estuvimos dialogando y estos son los testimonios de Denis Estacolursi y el técnico Ricardo Caruso Lombardi. Denis, bueno, debut frente a Tigre, quizá no era lo que esperaban, pero bueno, ¿qué análisis podés hacer vos? Sí, lamentablemente fue un golpe duro, no lo pensaba ni creo que lo merecíamos. Creo que el primer tiempo se hizo un buen primer tiempo, se llevó a opciones, creo que merecíamos ir ganando porque las opciones fueron claras. Lamentablemente el primer gol llega por un error y después no nos pudimos reponer a eso. Nos costó mucho reponernos, cambiamos el equipo, creo que ellos empezaron a agarrar la pelota y en diez minutos creo que nos definieron el partido. Pero bueno, esto sirve para lo que viene, para saber dónde estamos parados. Así que tenemos que enseguida ahora para entrenar para el partido clásico que va a ser Lima. ¿Es que también juega en contra al ser un desafío? Digo, muchos jugadores nuevos en cancha, por ahí Caruso los fue conociendo a todos en distinto término de tiempo. No, no es excusa. Porque el primer tiempo fue bueno, entonces no es excusa decir que muchos jugadores nuevos, porque tuvimos más de un mes entrenando, algunos más. Entonces creo que fueron distracciones en diez, quince minutos del partido que nos costó caro, sabiendo que ellos tienen de mitad cancha volante jugadores muy desequilibrantes y cuando les hagas espacio pasa lo que pasa. ¿Con qué sensación te vas y si tendrías que rescatar algo de este partido? Más allá de que los jugadores se están empezando a conocer de a poco. El primer tiempo. No, rescato el primer tiempo. El segundo porque fue muy rápido, a los dos o tres minutos lo que fue bueno. Y por ahí el equipo estaba tan enchufado, yo lo vi en el vestuario, que estaban enchufados mal los jugadores. Estaban enchufados mal, viste, como que... Pero el gol, viste, nos golpeó un poco, pero no fue tampoco tan grave, porque después lo tuvimos para empatarlo. El segundo gol ya nos cagó la vida, la verdad es esa, no tiene análisis, el equipo ya fue otro, ya no fue con la firmeza que jugó el primer tiempo, con la partecita esa que yo te estoy contando, ya no fue el equipo firme, aguerrido, como te digo. Aparte, vos te das cuenta que los jugadores ya no están en otro partido, ya es como que se les fue todo de las manos. Y bueno, qué va a ser, lamentablemente esas cosas pasan. ¿Crees que el árbitro los condicionó también en algunos momentos del partido? No, no, ¿por qué? Condicionar porque si vos por el... ...Amarilla, me parece. Sí, me parece que no te ha sentido esa amarilla que sacó. Bojanichi estaba de espalda, no era para molestarlo tampoco, fue rara la molestación de Bojanichi. Después va uno, lo empuja a Caire porque estaba adelantando la pelota y Caire se la corrió porque la estaba corriendo y lo molesta también a Caire. Eso fue lo único que le pudo decir del referente. Bueno, no le podemos echar la culpa de nada porque es la verdad que no podemos decir nada. Perdiste porque tuviste la desgracia que te hicieron el gol y que después no lo supimos remontar, nada más. ¿Qué pasó que te peleaste en la tribuna, Ricardo? Nada, no, porque había azotado que me empezaron a hinchar las pelotas mal y me empezaron a putear mal y van directo al grano en algunas cosas que no me gustan. Entonces, ya en tentados se los aclaro. Porque si el arquero se fue y se fue a Racing, yo era el día que no se vaya a Racing. Le quedan tres meses de contrato acá y le toca a Racing y no se va a ir. El ocho es como un perro, me decían, ¿qué perro? Se fue a Racing, no se fue a Campacere. ¿Qué quiere que el chico no se vaya si le quedan tres meses de contrato acá? Entonces, bueno, se lo tenés que explicar, se lo expliqué dos veces, al tercero me mando a carajo, ¿qué querés que haga? Si me sigue puteando, yo primero lo explico, para que sepan, es como el otro día cuando me pedían a Menosi. Viste lo mismo, Menosi para vos, si tiene dos fechas, ¿qué querés que haga? Entonces, le expliqué, bueno, llega un momento, se lo tenés que explicar, pero después si siguen y te siguen puteando, yo te digo la verdad, yo no me la banco a la pute, no me gusta la pute. Bueno, si me puteo, yo lo puteo, me interesa. Mal el referente que me echó, se equivocó, porque el referente no sabe nada, es de lejos, le digo a Gallardo y a Mascoloto no lo echás, a mí me echás porque te gusta que Caruso lo echó a Caruso, lamentablemente es la falla que tienen a veces los árbitros, pero bueno, es lo único que le puedo reprochar. Ricardo, te llevo a la próxima fecha, se viene el eterno rival de Tigre, ¿qué sensación tenés y cómo creés que podés por ahí tener mucho más tiempo para seguir trabajando y mejorando el equipo? Me parece que es un buen momento para cambiar, no tengo la imagen, para cambiar la desgracia que nos pasó hoy, a veces tenés partidos que tenés una catástrofe, una desgracia, bueno, nos tocó hoy, entonces hay que asimilarla, tratar de darle fe al equipo, confianza, para que levante, porque se dio que es mal y hay que ayudar al equipo, es la única que te queda, no te queda otra, hoy estás mal, estás triste, porque no era lo que uno esperaba, yo esperaba un debut mucho más lindo, porque yo el equipo lo veía muy bien, ayer lo vi muy bien, anteayer lo vi muy bien, y toda esa sensación que yo sentía se me fue al piso, entonces bueno, es duro que te pasen esas cosas, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hablando prácticamente del rival, ¿sentís que puede ser también una buena motivación para el equipo? Para el hincha sí, nosotros igual, nosotros cualquier equipo que enfrentemos vamos a tener que cambiar lo malo que nos ha dado el segundo tiempo, la verdad que me quedo con el primero y no con el segundo, pero esperemos que el partido que viene tengamos la misma suerte de los dos tiempos y que el equipo por ahí pueda encontrar el gol que hoy tuvimos cerca y todavía me quedó sabor amargo de la última, de los 45, de terminar 1 a 0 arriba, arrancamos 1 a 0 abajo, el segundo tiempo, ¿viste? Y bueno, esas son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? La semana pasada las divisiones juveniles del Matador, en séptima, octava y novena, completaron los partidos que adeudaban ante San Lorenzo. A continuación te presentamos el informe y la nota realizada. Entre semanas se completó la decimocuarta fecha de divisiones juveniles entre Tigre y San Lorenzo de Almagro en Rincón. La séptima división cayó Tigre por 3 a 1, para el Matador convirtió Axel del Cauce. Octava y novena división, mismo resultado, fue triunfo visitante del equipo de San Lorenzo por 1 a 0. Debido al mal tiempo, el día sábado se suspendieron los partidos de cuarta, quinta y sexta en Rincón de Milber. No así los partidos de visitante, en la cual Tigre visitó a Sarmiento en Junín. La séptima división del Matador ganó por 2 a 0, con goles de Facundo Giacopuzzi y Blas Bazano. En el segundo encuentro fue empate 2 a 2. Para Tigre convirtieron Mateo Cáceres y Gonzalo Flores. Como incidencia del encuentro en el Matador, fueron expulsados Jiménez y Peralta. En el último partido, la novena división, empataron Sarmiento y Tigre 0 a 0. La próxima fecha será el próximo sábado, a partir de las 9 horas, frente a Godoy Cruz de Mendoza. Séptima, octava y novena en Rincón de Milber. Cuarta, quinta y sexta en Mendoza como visitante. Valentín, dejaron todo, pero bueno, una derrota que por ahí duele por todo lo que hicieron en los 90 minutos. Sí, la verdad que sí, fue un partido duro. Fuimos superiores, pero se nos escapan a lo último. ¿Qué pensabas que por ahí le faltó al equipo para más o menos, digo, ganar y por ahí, bueno, más allá de que se podría haber logrado una igualdad también, no? Yo creo que estar un poquito más frío en la definición arriba. Nos apuramos bastante, así que vamos a tratar de mejorar eso en la semana. Fue de lástima el gol, ¿no? Realmente mala suerte para el arquero, una jugada por ahí media rara también. Sí, la verdad que sí, fue un gol de suerte y bueno, con eso pasó para ganar el partido de ellos. Me decías, en ningún momento ellos fueron superiores y eso se notó en la cancha también. Sí, la verdad que sí, fue un partido igual, igual, en donde cualquiera de los dos podía ganar. Más allá de la derrota, digo, ¿te deja la satisfacción, entre comillas, de haber dejado todos en la cancha? Sí, fue todos, dejamos el 100% de cada uno, pero no se pudo. ¿Para qué está esta división, más allá de este resultado, digo? No, está para mucho más. Jugamos muy bien, pero los resultados no se nos dan. ¿Qué le dijo Coco Purita después del partido? No, que no teníamos que estar mal. La verdad que hicimos un gran partido, que teníamos bronca nomás, pero mal no teníamos que estar. Lo importante, bueno, ya trabajar en la semana tranquilos, una semana corta, ¿no? Teniendo en cuenta este partido a mitad de semana y tratando de corregir algunas cosas también. Sí, ahora ya pensando en el sábado en Junín, con Sarmiento, y a tratar de levantar esto. Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria, Santa Marina 1228 Victoria, teléfono 4-744-5418. Ya sabes que puedes ver la repetición de este programa los días jueves 11 horas y los sábados 12, 30 horas. También puedes bajar la app a tu celular como Cable Visión Flow y mirar el programa en vivo a los miércoles de 22 horas por la señal 517 de Cable Visión. Vamos a la pausa y venimos con el final. Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas, Flanchu Kids, salón de entretenimientos, ubicado en Avenida Avellaneda, 2962, entre Lugones y Zarratea. Cuenta con máquinas de tickets, de peluches, de premios y la mejor diversión para los más chicos. Abierto todos los días. Para más información, seguinos en nuestra página de Facebook, Flanchu Kids. Marmolería Dandán, mármoles iranitos, nacionales e importados, Maipú y las tropas, San Fernando, líneas rotativas 4-746-7856, teléfono fax 4-725-1251. Agencia Piki, Sistema Online, Loto, Telequino, Kiniseis, Lotería, Quiñelas, Telequino, Bransen 2139, frente a Estación Virreyes, teléfono 4-725-0472. La Croagines, Constitución 508, San Fernando, teléfono 4-744-3810. El día lunes Tigre volvió a los entrenamientos en Indú Club. Allí estuvimos dialogando con los nuevos refuerzos del plantel. Auspicia, ¿esta nota? Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito, Avenida Avellaneda 4003 y Calle 12, Virreyes, teléfono 4-714-3202. Facundo, bueno, segunda semana de entrenamiento, me imagino, bueno, contento con tu llegada a Tigre. Hola, bueno, buen día. Sí, la verdad que recontento, feliz por pertenecer a este club, así que nada, adaptándome al grupo, son muy buenos compañeros y felices como tío. Me imagino, bueno, un nuevo desafío en tu carrera también, llegar a Tigre en este caso. Sí, bueno, la primera vez que estoy en un plantel profesional, en un club de primera, así que nada, con todas las expectativas de estar a la altura y, bueno, poder cumplir el sueño de jugar en primera. ¿Cómo lo vivís íntimamente? ¿Cómo lo vive tu familia? Me imagino, el apoyo de tus amigos también, ¿no? Sí, bueno, como te digo, no, para mí, no, para mi familia. Estaban muy contentos también, así que apoyándome. Y, bueno, vamos a ver, espero que salga de todo de la mejor manera. Para que la gente de Tigre te vaya conociendo, ¿cómo son tus características? Bueno, me considero un volante ofensivo, bueno, zurdo, bueno, rápido y nada, con mucho desborde y buena pegada, digamos. Ahora tuviste la posibilidad de hablar con Caruso, te dijo algo para lo que viene, más allá, digo, del comienzo que tuvo Tigre, ¿no fue por ahí de todo bueno? No, bueno, una lástima el partido del otro día, pero bueno, fue la primera fecha, hay muchas cosas por mejorar, pero, bueno, tranquilo, esperando la oportunidad y tomando ritmo en los amistosos de pre-temporada, así que cada vez sintiéndome mejor. Maxi, bueno, me imagino contento con tu llegada a Tigre, ya varias semanas entrenando y, bueno, a disposición del técnico. Sí, así es, ya, feliz por haberse concretado ya lo que era contrato, tuve varias semanas a prueba, pero, bueno, terminamos de convencer al técnico y espero que esté contento, ahora a disposición, como decís. ¿Cómo lo tomás a vos? ¿Se te pasa en tu carrera, llegar a la primera división? No, imagínate, es un paso gigante para mí, yo creo que uno siempre se prepara para cosas grandes y cosas como esta, esta oportunidad de poder estar en un planeta de primera, pelear y ahora poder entrenarse con jugadores muy de experiencia, como Chino, como Pato, como Estraca y muy buenas personas, yo creo que es un paso muy gigante y muy bueno para mí. Decían los muchachos, bueno, siempre, más allá de aquellos de experiencia, digo, en cuanto al grupo que se ha formado, teniendo en cuenta la llegada de muchos jugadores, que se arman lindos grupos, me parece que, bueno, eso se nota también en el trabajo, más allá, dejando un poquito de lado el tema de resultados de la primera fecha. No, no, yo pienso que eso lo vamos a ir mejorando, son cosas que pasan en los planteles nuevos, pero se está armando un plantel muy lindo, muy saludable, y está muy bueno que lo de muchos jugadores nuevos, de poder conocernos, de poder armarse cero, y creo que nos va a ir muy bien, yo creo que nos tiene que tener un poquito de paciencia, que nos va a ir muy bien. ¿Tuviste la posibilidad de charlar con Caruso, te pidió algo en especial o algún comentario al respecto con tu llegada aquí a Tigre? No, 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 solamente laburar, laburar fuerte, que tengas paciencia, y solo eso. Bueno, si tenemos que hablar de objetivos, si bien esto recién empieza. Y nada, poder sumar partidos y aportar de mí la posición, aportar lo que más se pueda, solamente eso. Matías, bueno, me imagino contento de tu llegada a Tigre, contándonos cuáles son tus expectativas. Sí, la verdad, buenos días, con muchas ganas, con muchas ganas de ganar, de triunfar, a eso venimos, creo. Creo que es un paso muy grande en mi carrera, y bueno, de a poco vamos creciendo para tratar de llegar al objetivo. Y ahora, a pensar en adelante y conseguir ganar, que es lo más importante. Muchos jugadores han llegado, imagino, y la sana competencia de por medio. Sí, de verdad, lo bueno es que es competencia sana, hay un lindo grupo, y eso es lo más importante. Tuviste el otro día en la cancha, más allá de la derrota, pudiste ver el equipo. Sí, sí, la verdad que no fue merecida la derrota que tuvimos, pero así es el fútbol, ¿no? La oportunidad no la supimos aprovechar, y bueno, después del gol creo que tuvimos un poco de descuido en alguna ocasión, así que bueno, para trabajar, para sacar adelante el equipo ahora. Bueno, aquí venís de Godel Cruz, ¿qué le podés aportar a Tigre? Sí, creo que tuve un paso por estudiante, y me fue bastante bien, gracias a Dios, jugué bastante, y ahora en Godel Cruz no pude quedarme, la idea era quedarme, pero bueno, ahora creo que vino un club grande, y lo más importante es trabajar para jugar. Imagina, los objetivos son muy claros con respecto a lo que decías, sumar minutos, y obviamente que Tigre llegue a lo más alto posible. Sí, obvio, obvio, siempre uno en su vida se pone meta, y creo que hay que superarla, y este, como te digo, es una competencia sana, donde todos trabajamos para el mismo lado, así que ahora los mejores creo que van a jugar, así que a trabajar para sacar adelante esta situación. Más allá de las diferentes sensaciones, también las expectativas puestas en el equipo de Ricardo Caruso Nolvardi en el debut, que no fue nada auspicioso con respecto al resultado, ante Vélez el último fin de semana, me parece que teníamos que ser un poco más cautos, más precavidos, también apoyar al plantel, no insultar a los jugadores, y creo yo que bueno, darle crédito a este equipo del Matador de Victoria para todo lo que viene, más aún teniendo en cuenta que tendrá el día 10 de septiembre que visitar a las 11 de la mañana a Chacarita, allá en San Martín. De todas maneras, hay tiempo para mejorar, hay tiempo para, lógicamente, trabajar durante la semana, y ver lo que mejor pretendemos con respecto al equipo de Caruso Nolvardi para esta temporada. Te recuerdo que toda la información del conjunto de Victoria la vas a encontrar en nuestra página web, www.tigreminutocero.com.ar. La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter, en arroba tigreminutocero. Un abrazo matador para todos, los espero la próxima semana. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora, para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver. No me conformo con verte, solo una vez al mes.